...Carlos Herrera. Hoy quiero acordarme de un hombre que me enseñó a soñar con el mar y las estrellas. Rafael Albertiza un poquito pachucho. Algo respiratorio, dicen. Un enfriamiento por el aire fresco de su propia poesía. No sé, bueno. Sí, quiero decirle que le necesitamos mucho más tiempo entre nosotros... ...con esa melena blanca de mosquetero honorable... ...y esas camisas de flores del Caribe gaditano. Desde aquí le pedimos al cielo que nos bendiga mucho tiempo con el lujo de su presencia... ...porque nunca antes, querido Rafael, hubo un marinero en tierra... ...que nos enseñara como tú un mundo mágico de sal y de mareas.